¿Te imaginas llegar cerca a tu casa ubicada en la cima del Cerro El Agustino por un precio al alcance de tu bolsillo? Gracias al empuje de su gente, el vecino de El Agustino construyó casas y escuelas, servicios básicos, hizo calles y losas deportivas para vivir mejor. Como ves, permanentemente has buscado mejorar tu calidad de vida y como ello es tu prioridad, te presentamos El Teleférico. En la actualidad tienes una gran dificultad. Subes largas escaleras e inseguras para llegar a tu vivienda. Las escaleras es pura piedra, pura cascajo, a veces resbalamos, hay mujeres distantes, hay ancianas, prácticamente se resbalan, se caen. Es difícil porque como estoy embarazada también, para subir es difícil andar, compro también de acá abajo. A veces esto es peligroso, cuando esté llueve se resbala. No se puede subir a las señoras que están de edad y encima a los niños, se caen. Como ves, solo tienes dos opciones, subir a un mototaxi o caminar por una zona de difícil acceso. Para llegar a tu casa necesitas un sistema de transporte seguro, rápido al alcance de tu bolsillo. La moto nos cobra cuatro soles. Tengo que llegar así cojeando, cojeando, con una persona que me puede sostener. Subimos con nuestros bebés, por ejemplo, el niño de ocho, nueve años, diez años ya tiene que pagar pasaje. Los motos, a veces mitad camión nos deja, tenemos que estar cargando. El teleférico acabará con todas estas molestias. Todo lo que viene de parte alta nos conveniría de teleférico. Bueno, no me beneficiaría solamente a mí, no. Para todos estaría bien todos los de la parte alta. Conviene a toda la gente de acá. ¿Por qué? Porque llegamos más rápido a la parte de abajo. Sin ir muy lejos, en el Perú existen dos proyectos para la construcción de teleféricos. Ciudades turísticas como Cuélap, en Chachapoyas, y Choquequirao, en Cusco, contarán con este importante servicio. De esta manera, tu barrio contará con un sistema de transporte moderno. Ya que el consorcio Protez Cali Mayor, por encargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está desarrollando un nuevo proyecto similar, compuesto por cuatro estaciones. Dos situadas a nivel de la calle. Una en el cruce de Girón Junín con Girón Alfonso Ugarte, y la otra en el bucle de Santa Anita, en la vía de habitamiento, y dos en lo alto del cerro. Así como 21 torres repartidas en una línea, dividida en dos secciones. La longitud aproximada del teleférico será de 3.800 metros. La implementación de este servicio hará que el Agustino logre cambios favorables como Ahorro en el tiempo y costo de transporte. De un extremo al otro, demorarías 15 minutos. Actualmente para subir, pagas a un mototaxi hasta 4 soles. Y para bajar, 2 soles. El teleférico cobraría menos. Integración del transporte. Se pretenderá unir a los sistemas del metro con un pasaje único como en otras ciudades del mundo. Desarrollo para la zona. Se generarán actividades comerciales como servicios turísticos, y la imagen de la población cambiará favorablemente sobre esta parte de la ciudad. El teleférico del Agustino es lo que necesitas para que todos disfrutemos de este medio de transporte seguro y barato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!